Y las autoridades identificaron a los dos hombres que murieron calcinados la noche del sábado al incendiarse el vehículo que abordaban por la avenida Circunvalación Sur en el sector Nibaje. El incendio se produjo tras chocar con otros dos vehículos, una camioneta y un motor. Los fallecidos fueron identificados como Marcos Ramón Esteves, de 45 años, quien vivía en el barrio Balaguer del distrito municipal Ato del Yaque y Orlando Uceta, de 52, quien residía en el municipio de Navarrete. El trágico hecho ha dejado consternados a los familiares y amigos, quienes los describen como hombres de trabajo dedicados a su familia, y ambos laboraban en el mercado hospedaje Yaque. Los familiares de las víctimas mostraron su descontento por la ineficiencia del cuerpo de bomberos del mencionado sector, alegando que no dieron asistencia a tiempo a sus familiares, aun cuando el hecho se produjo frente a sus instalaciones. Necesitamos bomberos aquí de nuevo, porque cada vez que pasa algo aquí, los bomberos que estaban ahí nos ayudaban bastante. No, salimos huyendo de una vez. Pero trataron de ayudarnos, dicen. Claro, claro. Pero no dio tiempo, nada. Ahí prendió de una vez, el instante prendió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!